El babuino comparte el 91% de su ADN con los humanos. Este mono en particular a menudo se argumenta que puede ser un simio. Sin embargo, la ciencia le ha colocado en el área de los monos basándose en variedad de factores. El mono capuchino pertenece a la categoría del nuevo mundo. Solo viven en los árboles y solo están activos durante el día. El mono azul es muy singular en su apariencia, pero no es azul. También es conocido como el mono diademet. Esta especie pertenece al viejo mundo y existe un par de subespecies conocidas. El tití común es un tipo muy diferente de mono. A menudo se le llama el tití orejas de algodón. Su apariencia física única los hace muy diferentes. Tienen un cuerpo gris y a medida que envejecen desarrollan tobas blancas que existen desde los lados de la cara. El mono ardilla toma su nombre de un aspecto muy similar a la ardilla. Son parte de los monos del nuevo mundo y se encuentran viviendo en las regiones tropicales de América del Sur. El guibón es a menudo descrito como un mono, aunque algunos lo clasifican como simios. La controversia continúa por lo que puede encontrar información sobre ellos en ambas categorías. El tití león dorado es un mono pequeño y muy atractivo que encaja en el nuevo mundo. Han sido parte de leyendas e historias debido a que su color dorado brilla en la luz del sol. El mono aullador es un tipo grande del mono del nuevo mundo. Su nombre proviene del hecho de que pueden aullar más fuerte que cualquier otro tipo de monos. El macaco japonés, también llamado mono de nieve, pertenece a las especies del viejo mundo. Dos subespecies se han identificado y tiene un papel vital en la religión budista. Muchas personas confunden al mandril con el baguino, pero son diferentes, aunque se ven similares entre sí. Son miembros de los monos del viejo mundo y de hecho una vez se clasificaron como baguinos. El mono narijudo, también llamado mono de monjes velanda, que significa mono de narijudo, pertenece a la clasificación del viejo mundo. En la cultura egipcia fueron adorados como un animal muy singular que se creía era especial para los dioses. Hay muchos nombres con los que puedes escuchar nombrar al tití pigmeo. Se les conoce como mono de bolsillo, pequeño león y mono enano. El macaco resus es también conocido como mono resus. Pertenece a la categoría del viejo mundo y se encuentra entre los más conocidos. Estos son pequeños monos con caras de color rosa que carecen de pelaje. Existen siete subespecies conocidas del mono araña, pertenecen a la categoría de los monos del nuevo mundo. Se cree que son los más grandes de todos los monos en esta categoría. Si te gustó el video, por favor dale like y suscríbete. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!